La osteopatía Bueno, vamos a seguir con más temas. Les vamos a hablar ahora de la osteopatía, que es una terapia natural capaz de tratar eficazmente, pero de manera suave, diferentes enfermedades. Es una ciencia y es un arte que busca mejorar la movilidad y la circulación sanguínea. Tenemos con nosotros a Nicolás Fasoli, que es todo un profesional de esta técnica, que además es colaborador de la Fundación Europea de Medicina Alternativa. Es experto en homeopatía, osteopatía, kinesiología y acupuntor. Y además no es la primera vez que nos visita, Nicolás. Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Cuéntanos un poquito en qué consiste la osteopatía. Bueno, la osteopatía realmente consiste en trabajar el cuerpo en su globalidad y lo que hace de forma principal es trabajar el cuerpo sin aparato, o sea, solamente lo que son las manos. Nosotros en la osteopatía utilizamos solamente la parte manual y bueno, la osteopatía se divide como en tres partes. Entonces estaría la parte estructural, la parte visceral y la parte cráneo-sacral. Entonces, la parte estructural se basa en la estructura del cuerpo, del organismo, como se dice. Entonces, el que inventó esta técnica, que es Andrew Taylor Steele, dijo una frase muy famosa dentro del campo de la osteopatía, es que la estructura gobierna la función. ¿Qué quiere decir con eso? Que la parte de la estructura es, digamos, que ayuda principalmente sobre toda la funcionalidad del cuerpo. Entonces, si hay, por ejemplo, una mala postura o imagínate que hay un estrés muy grande que te tiene la musculatura muy agarrada, bueno, pues todas esas cosas hacen que se llegue a una tensión muy grande, que la vértebra tenga una tensión ya grande, toda la parte muscular y demás, se rote y que cree, digamos, lo que es la lesión osteopática. Que la lesión osteopática es muy diferente a una lesión, digamos, que se puede decir en otros campos, digamos, de medicina, ¿no? Bueno, aquí, en este plató tienes mucho trabajo porque estamos todos muy tensos. Sí, ¿verdad? Bueno, ya te digo, es que últimamente lo que más trabajo, como te decía la otra vez, es tema de estrés, sobre todo a nivel de postura, ¿no? Que es fundamental. Entonces, yo hoy voy a explicar aquí un poquito lo que es la parte osteopática porque yo en mi consulta trabajo diferentes técnicas manuales, tanto lo que es la parte de kinesiología, la parte de osteopatía, que es en este caso, porque yo hoy me quiero... Centrar en la... Eso es, me quiero centrar en la parte de osteopatía porque como es una cosa tan amplia, el mundo de la naturopatía es tan amplio que es que debería de estar aquí hablando días. Bueno, ¿y qué diferencia hay con la fisioterapia, entonces? Bueno, fisioterapia, digamos, son dos profesiones completamente diferentes, ¿vale? La osteopatía lo que hace es equilibrar el cuerpo más, digamos, de forma holística. Entonces, se trabajaría más a nivel de tejido, más... La fisioterapia está más enfocada a la parte de rehabilitación. Ajá. Entonces, nosotros en osteopatía lo que trabajamos más es la parte, digamos, postural, ¿no? Sobre temas posturales y, bueno, ya dependiendo de las ramas, digamos, de osteopatía, porque hay tres ramas dentro de la osteopatía, se divide como en tres ramas. La parte, pues eso, como dije anteriormente, la parte estructural, visceral y cráneo sacral. Entonces, en la parte estructural vamos a empezar ahora aquí a ver compensaciones que seguramente, bueno, que tenemos todo el mundo compensaciones. Seguro. Bueno, yo quiero verte ya. Por malas posturas y demás. Vale, entonces, mira, vamos a ver aquí, vamos a mirar un poquito, vamos a ir equilibrando. Bien, vamos a evaluar aquí algunas cositas. Aquí vemos que hay mucha tensión a nivel cervical. Vale. Entonces, mira, vamos ahora a equilibrar un poquito la parte de la estructura primero. Vamos a ver. Muy bien. Déjame relajar un poquito. Bueno, tenemos que agradecer a nuestra modelo, que ahora mismo es la envidia del país. A una. Muy bien. Vamos a ver. Todo esto, Nicolás, ¿por qué lo estás haciendo? Sí, esto, mira, ahora mismo le estoy trabajando un poquito lo que es la zona lumbar, ¿vale? Para relajar un poquito de tensión. Vale, déjame relajar un momentito. Vale, fenomenal. Ahora, lo que estoy haciendo es normalizar un poquito su parte postural. ¿Por qué? Porque ella tiene una pierna más corta, pero por parte postural. Una, ¿tú lo sabías eso? Bueno, pues hoy se ha enterado. Ahora, lo que vamos a hacer es... Por ejemplo, ahora que has dicho tiene una pierna más corta, ¿eso en qué le perjudica? Claro, eso le perjudica que el cuerpo genera ya unas tensiones ya tan grandes que, claro, le puede perjudicar ya con molestias musculares, tensiones, sobre todo en su caso a nivel cervical. Porque una descompensación, por ejemplo, en un tobillo, por las cadenas ascendentes y descendentes que tenemos a nivel muscular, muchas veces se va compensando y el cuerpo siempre va buscando su compensación. Porque nosotros, si estamos desequilibrados por un lado, el cuerpo tiende siempre, para poder estar de pie, tiende siempre a compensar otras zonas, o sea, el mismo cuerpo se va desequilibrando en otras zonas para poder seguir su vida diaria. Lo que pasa es que ahora quizá es muy joven y no lo nota, pero a lo largo del tiempo sí lo nota. Eso es, eso es. De hecho, lo bueno de la osteopatía es que se puede ayudar mucho en muchos sectores de la salud. Siempre recuerdo que son tratamientos complementarios a otros tratamientos de salud. Entonces, siempre es importante ir a otros especialistas, sea bien fisioterapeuta, sea médico. Bueno, bueno, dentro de la parte de osteopatía nosotros tenemos nuestro enfoque y lo vamos a trabajar normalizando un poquito lo que es la parte ya a nivel biomecánico. Muy bien. Yo creo que te mueve muy rápido para nuestro cámara. Sí, ¿verdad? Esa es la costumbre, la costumbre. Tú mueves despacito. Madre mía, lo que le haces a esta mujer. Vale. Muy bien. Vale. Una, eso no duele, ¿no, hija? ¿No? No, no, qué va, qué va. Eso le viene muy bien porque la verdad que... Fíjate, ahora ya el cuello empieza a soltar un poquito. Uy, 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 eso que me gusta, ¿eh? Sí. Vale, vamos a relajar aquí un poquito, ¿vale? Ahí es donde solemos acumular toda la tensión. Sobre todo mucha tensión a nivel emocional. Mucha tensión a nivel emocional suele... Se suele... Vale, déjame relajadito, un momentito. Ya está. Fenomenal. Muy bien. Vamos a relajar aquí un poco. Uy, 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 uy. Ya está. Ya. Pero qué gusto eso, ¿no? Sí, esto es... Qué bien. Una maravilla. Muy bien. Entonces, mira, esta sería, digamos, la parte de la estructura. La parte de osteopetida estructural sería recolocar, digamos, las piececitas que tenemos a nivel interno, digamos, de todos los huesos y demás. Entonces, bueno, lo que hago es normalizar, equilibrar lo que son facias a nivel de musculatura. Bueno, lo que es la parte de la estructura sería esto. Luego, la parte visceral sería muchas veces, pues muchas molestias, por ejemplo, de molestia, no sé, en la región lumbar, por ejemplo. Muchas veces, pues puede venir o bien de una mala postura, descartando siempre lesiones y demás, porque claro, siempre es obvio que si hay una lesión te va a venir de allí. Pero si hay un cuerpo, digamos, sano y haciendo una radiografía o haciendo, digamos, otros estudios, no encuentran nada, muchas veces es debido a la misma postura de la vértebra. Entonces, por ejemplo, en este caso hay veces que la L5 tiene una rotación que va, digamos, creando mucha presión sobre el sacro. Bueno, la parte, digamos, visceral, muchas veces, incluso cuando hay un estreñimiento, por ejemplo, pues un estreñimiento grande puede ser la causa de que te salgan problemas a nivel musculares. ¿Y eso lo arreglas tú también? Esto ayuda... ¿No le más digestivos? Eso es, ayudo mucho, sobre todo, con la osteopatía visceral a trabajar, pues, parte digestiva, parte, incluso, pues, bien, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, a nivel intestinal, ayudo mucho a devolverle el movimiento, digamos, intestinal. ¿Y cómo harías? ¿Un masaje? Eso es, se daría un masaje primero, un poquito. ¿Puedes hacerlo? Sí, 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 lo vamos a hacer un poquito. Ah, pero es muy suave, ¿no? Eso es, suavito, muy suavito, y luego vamos a ir en una zona, ¿vale? Esto, claro, es a modo de ejemplo, porque, claro, para hacer un tratamiento de osteopatía mínimo una hora, una horita larga. Entonces... Pues mejor. Entonces... ¿Con cuántas sesiones podemos notar mejoría? Eso depende un poquito del cuerpo. Depende un poco de cada uno, porque cada persona es un mundo. Entonces, hay personas que equilibran muy fácil y en una, dos, tres sesiones se va equilibrando y hay veces que, bueno, que a lo mejor necesita más. Aquí, mira, en este caso, le voy a relajar aquí un puntito. Mira, aquí le va a molestar un poquito, ¿verdad? Vale. ¿Por qué? Aquí molesta un poquito porque aquí lo que tiene ella es mucha tensión a nivel intestinal. Y eso tú lo puedes saber con las manos, con los dedos. Con las manos yo puedo, pues, detectar esas pequeñas alteraciones que hay en la musculatura y relajarlas. Entonces, ahora desde aquí, esta sería la parte, digamos, visceral, ¿no? Que iría al órgano. Y luego ya sería la última parte, que es la parte de osteopatía cráneo-sacral. Que la osteopatía cráneo-sacral, pues, lo que hace es, trabaja la sincronización que tenemos con la parte del cráneo con el sacro. El sacro es un hueso que tenemos, ¿vale? En la parte inferior de lo que es la cadera, ¿vale? Entonces, aquí, mira, voy a enseñar aquí unas pequeñas piececitas porque nosotros no solamente tenemos movilidad en el cráneo, no solamente tenemos movilidad en lo que es la mandíbula, sino tenemos movilidad en todas las suturas que puedes ver por aquí. O sea, todas estas piececitas que se ven, ves que hay como unos dibujitos. Pues, estas son suturas. Esto se llama, por ejemplo, la sutura frontal, ¿vale? En esta zona nosotros abarcamos mucho temas emocionales. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las tensiones, yo te pongo un ejemplo. Si hay una tensión muscular muy grande que se compensa toda esa tensión a nivel alto, a nivel cervical, y lo dejas ahí durante un tiempo, ya no solo se compensa a nivel estructural o visceral, sino que ya pasa a compensarse a nivel craneal. ¿Qué quiere decir? Que muchos problemas de sistema nervioso y demás, pues vienen muchas veces porque el ritmo respiratorio primario, que sería, digamos, la parte craneal, está, digamos, con mucha presión. Entonces, yo con una presión, ahora te voy a enseñar un poquito. Es que tenemos que pensar que todos los órganos están conectados, ¿no? Eso es. Es que el cuerpo está todo, no es porque te moleste una zona que hay que ir a esa zona, sino que el cuerpo está interconectado entre sí. Entonces, claro, por ejemplo, yo aquí voy a hacer una pequeña demostración de lo que es la osteopatía craneosacral. Entonces, iríamos, la presión craneal sería como mucho 5 gramos de presión, ¿vale? O sea, es una presión muy pequeñita, ¿vale? Entonces, ya al posicionar las manos... Ya lo estás haciendo, ¿no? Eso es. Ya se nota lo que es el ritmo craneal. ¿Qué ocurre? Que para trabajar esta técnica se necesita una sensibilidad especial en el sentido de que se necesita trabajar este tipo de sensibilidad durante mucho tiempo para poder conseguir trabajar bien esta técnica, ¿no? Entonces, esta técnica consiste en equilibrar toda la parte de suturas que hay a nivel craneal y, bueno, esto ayuda mucho a... Oye, ¿las migrañas también las tratas? Esto ayuda mucho, sobre todo, a descongestionar un poquito todas molestias, digamos, a nivel muscular y molestias, digamos, que vayan apareciendo, ¿no? Pero ya te digo, siempre, yo siempre hago mucho hincapié que, bueno, que nada es la panacea. O sea, siempre hay que consultar al médico, hay que consultar al fisioterapeuta y, ¿por qué no?, al osteópata también. Porque muchas veces, pues muchas tensiones, por ejemplo, muchas tensiones de ATM, de articulación temporomandibular, ¿vale? Lo que es la mandíbula, muchas tensiones, para poder corregir tensiones de la mandíbula hay que corregir otras zonas del cuerpo, ¿entiendes? Entonces, en ese caso, personas que tienen problemas de ATM y demás, es oportuno consultar con un maxilofacial y, aparte, lo ideal sería hacer un tratamiento de osteopatía para ir equilibrando todas esas tensiones. Entonces, vamos a ir trabajando aquí un poquito. Yo lo que te veo como profesional es que, vamos, lo que estoy entendiendo de todo esto es que toda la tensión emocional que acumulamos, pues es lo que nos produce dolores que el osteópata es el que puede venirnos bien, ¿no? Realmente, bueno, hay, depende un poquito de cada cuerpo, depende un poquito de cada cuerpo. Yo aquí sí puedo ayudar mucho a nivel emocional, porque al trabajar con el líquido céfalo-requídeo y a trabajar, digamos, con el movimiento respiratorio primario, pues lo que hago es relajar toda la zona y, imagínate, pues todas las cargas emocionales que se van teniendo, que, bueno, sobre todo últimamente... ¿Te ha llorado algún paciente en la camilla? Sí, sí. Eso, muchas veces, cuando hay mucha tensión, pues al soltar, pues ya aparece... Es una descarga... Es una descarga completa. De hecho, es que la musculatura tiene conexión directa con la parte emocional. De hecho, nosotros, muchas veces, un ejemplo que te pongo es cuando nos ponemos rojos, ¿no? Que dices, oye, mira, hay una situación que me da vergüenza y de repente te pones rojo, pero aunque no quieras, te pones rojo. Claro. Porque la musculatura marca esa emoción. Ese estado de emoción. Entonces, claro, lo que yo puedo conseguir con esto es trabajar sobre zona de musculaturas y, bueno, lo que es la parte... Vamos a relajarle aquí un poquito lo que es el cuello. Un poquito, porque sí que tiene ella mucha tensión en esta zona. Vale, ahora vamos a hacerle unos estiramientos y vamos a trabajarle un poquito a nivel dorsal. ¿Qué tal, bien? Ya te vas relajando un poquito, ¿verdad? Si no hablas, que está bien, ¿no? Sí. Y si no hablas, que está bien. ahora mira despacito si te puedes dar la vuelta te pones aquí boca abajo un momentito vale que vamos ahora a trabajarte un poquito vamos a relajar aquí un poco gracias un poquito todo lo que es la zona dorsal que también tiene un poquito cargadita claro esto durante hora y media sales nuevo claro o por lo menos eso eso intento es intento y dónde está tu consulta nicolás mi consulta está en la cala de mijas en conjunto playa sol número 4 y tengo una página web donde explico pues todas las técnicas que trabajo en detalle que es naturopatialacala.com y allí bueno explicó varias varias técnicas que trabajo me relajo hasta yo mirándote hoy que gusto es la verdad que es necesario es necesario es que la espalda es una zona que nosotros maltratamos continuamente y tenemos tensiones y demás y sólo nos acordamos ya cuando cuando ya nos duele cuando ya hay un dolor ya muy grande que ya ya te acuerda pero lo ideal lo que yo aconsejo siempre por lo menos una vez al mes descargar un poquito toda la parte muscular y demás bueno hacer un trabajito es que en mi consulta yo no solamente trabajo la parte osteopática en mi tratamiento trabajo dependiendo un poquito lo que necesite la persona o bien acupuntura quinesiología sobre todo a nivel emocional mirar muchas veces pues vamos la musculatura marca marca mucha información entonces a través de la musculatura se puede pues saber pues temas emocionales eso utilizando la quinesiología que es otra técnica vale es que claro te comento que es que hay es un mundo tan amplio para poder hablar de de algo necesitaría días entonces hoy mes hoy hoy me he querido centrar más en la parte osteopática para para que la gente sepa de que va digamos la osteopatía muy bien pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí esta tarde a la modelo también y te invitamos a que vuelvas y seguimos hablando de medicina alternativa y natural vale parece muchas gracias bueno espero que hayan aprendido un poquito y si quieren relajarse tiene unas manos aquí de cerca se ve bien el masaje que puede dar nos vamos un poquito a publicidad para descargarle el plato y ahora volvemos y